Si tú supieras lo que estoy sintiendo Me brindarías refugio en tu cuerpo No apagarías la luz que se perdió en mi interior corazón Con tus palabras has crucificado todo lo bello que yo había soñado No te das cuenta que yo estoy sufriendo por ti, por tu adiós ¿Qué importa si tú te vas? ¿Qué importa que me mate la soledad? Destruyes la ilusión que ha vivido en mí Y ya no queda nada que hablar de ti Buscaré a alguien igual que tú Que sepa acariciarme como tú Que guíe los caminos del corazón Y que pueda llevarme hasta la ilusión Porque tú, con tus sueños de volar tan lejos Crucificaste todo lo que siento Deseo que seas feliz No seas tú Pero yo te voy a seguir queriendo Hasta olvidar tu nombre por completo Buscando ser feliz ¿Qué importa si tú te vas? ¿Qué importa que me mate la soledad? Destruyes la ilusión que ha vivido en mí Y ya no queda nada que hablar de ti Eber José y Andrea Carolina Los nietos de Rosalda Hernández Luis Ernesto y Giovanni Rosso Los amigos del Brujito La mañana mostrará un sol nuevo Y muy difícil porque ya no te tengo Hasta quisiera dormir para jamás despertar sin tu amor Tu cosa se perderá en el horizonte Y si querés de sentimiento pobre Que eres así como el sol Que cuando el frío llegó se marchó Mañana sé que vendrás A buscarme de nuevo sé que vendrás Soy el fuego que llevas en tu interior Y cuando sientas frío Y cuando sientas frío querrás mi amor Tu olvido será mejor Que estar solo con esta inseguridad ¿Por qué llevarte siempre en el corazón? ¿Por qué llevarte siempre en el corazón? Si sé que nunca, nunca me vas a amar Porque tú con tus sueños de volar Ya tan lejos No sé que nunca, nunca me vas a amar Crucificaste todo lo que siento Y ya no queda nada que hablar de mí Buscaré a alguien igual que tú Que sepa acariciarme así como tú Que guíe los caminos del corazón Y que pueda llevarme hasta la ilusión ¿Qué importa si tú te vas? ¿Qué importa que me mate la soledad? Destruyes la ilusión que ha vivido en mí Y ya no queda nada que hablar de ti Buscaré a alguien igual que tú Que sepa acariciarme así como tú ¿Qué importa que me voltea para mí? ¿Qué importa que tú te vas a hablar de ti Buscaré a alguien igual que tú Bate jefe y buscate ¿Qué importa que tú te vas a hablar de ti Normalmente, tú voy a visitar A principal el atranjado El atranjado Los atrusños Al dotarjado ¿Qué importa que tú te vas a tener Gracias.